En el marco de un trabajo final de carrera, dos flamantes profesionales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNED, elaboraron una propuesta para optimizar las instalaciones del Centro de Conservación Aguará de Corrientes mediante un bioparque, que permita generar un hábitat saludable para los animales en rehabilitación, con espacios para visitas educativas y sensibilizadoras pero siempre priorizando el bienestar animal. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que la Ciudad de Buenos Aires realizará una presentación en la Corte Suprema de Justicia, para solicitar que se cumpla el fallo que dispuso que el Gobierno Nacional destine el 2.95% del volumen de impuestos coparticipables al distrito, y anticipó que denunciará a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplirlo. El gobierno de Japón acordó este jueves extender la vida útil de sus reactores nucleares por encima de los 60 años, que es el límite actual, en un contexto de escalada de los precios energéticos desatada por la guerra en Ucrania. Los estados miembros de la Unión Europea redujeron el consumo de gas en un 20% en los últimos cuatro meses, al mismo tiempo que continúan adaptándose a la crisis energética, precisó este martes la agencia de estadísticas del bloque. Rusia acusó a Ucrania y Estados Unidos de no buscar la paz, un día después de que Washington prometiera más armas para Kiev, durante una visita del presidente Volodymyr Zelensky para reunirse con su par Joe Biden, mientras que la Casa Blanca indicó que es el Kremlin el que no muestra interés en una diplomacia significativa para poner fin al conflicto que está por cumplir 10 meses. El clima extendido para la ciudad de Corrientes Esto fue Breves CTV Noticias